La radio y la televisión cubana atraviesan las mismas lógicas de la dinámica económica del país. Esto ha sido un año intenso y la información en radio y televisión no ha parado. En este caso, tal vez pudiéramos señalar algunos elementos desde el punto de vista de televisión que dicen mucho de esta parte informativa. Este año la televisión cubana logró poner en un nuevo set, en un nuevo espacio, a su canal informativo, al Canal Caribe. Y esto, si bien aún no tiene todo el resultado al que aspiramos desde el punto de vista de puesta de los noticieros, desde el punto de vista de manejo de los formatos informativos, no obstante, hay un nuevo escenario, un nuevo espacio. Ha dado mayor vista desde el punto de vista estético, si se quiere, a la puesta de los noticieros. Y eso ha ayudado también a dinamizar un poco la manera de hacerse. Hay mucha más presencia de vivos, hay mucha más capacidad productiva instalada. Esto influye además en la producción para redes sociales que está teniendo el Canal Caribe. Y yo creo que eso vale la pena resaltar. Desde el punto de vista informativo también, Cuba Visión Internacional ha tenido un gran hito este año. Primero, porque tiene un nuevo espacio también de producción, con un canal con tecnología HD. Segundo, porque logramos que su señal, que se distribuye en todos los continentes, en el caso de África, no con tanta distribución, más bien al norte de África, pero en el caso de Europa, de Asia, de América, de Centroamérica, con una amplia distribución, hemos logrado que la señal llegue en alta definición, cosa que no era. Y esto además también ha contribuido a dinamizar los propios recursos de la apuesta informativa de Cuba Visión Internacional. Por su parte, la radio cubana ha evolucionado a la hora de la elaboración de contenido para sus plataformas digitales. Además, no han detenido el acompañamiento informativo a los principales acontecimientos del año. La radio logró rescatar después de 13 años el Festival Nacional de la Radio. Lo que también ha contribuido, junto con estos otros festivales, donde se involucra el arte joven, a mostrar, a dinamizar, a articular mejor el trabajo del sistema radial con los centros de la cultura y con las asociaciones que agrupan a los creadores. Ahora, también la radio, que tiene no solo el componente informativo, sino que tiene el componente de la difusión musical, tiene un altísimo impacto en el relacionamiento que tiene con las instituciones de la cultura, con el Instituto Cubano de la Música, con las diferentes empresas que contribuyen a la comercialización, a la difusión, a la promoción de la música en Cuba. Y en este sentido, por algunos estudios que hicimos por nuestro Centro de Investigaciones Sociales, marca pauta la lógica de cuánto todavía, aún con el concierto de la penetración del Internet en Cuba, y de cuánto, sobre todo, el público más joven se acerca a informarse y a obtener contenido de lo que está en las plataformas digitales, cuánto impacta la difusión del contenido musical en la radio cubana. La radio, por ejemplo, también ha ampliado su producción de ficción en materia de radionovelas. Más de 40 obras de la literatura cubana, de la literatura universal, adaptadas a la radio, más de 60 producciones propias en el campo del dramatizado. Y esto ayuda porque la distribución de las radionovelas no solo está en las emisiones nacionales, sino que se distribuye al sistema radial a lo largo del país. Otro hito importante que es bueno mencionar en el caso de la radio está asociado a cuánto ha podido recuperar del trabajo con la música campesina. El impacto de la pandemia aún, uno no se percata cuánto todavía llega y poco a poco se han ido recuperando zonas. En el caso de la producción de música campesina es importante. Se recuperaron programas en Radio Banacuba, en Radio Progreso, se crearon nuevos espacios en Radio Progreso. Hay espacios, hay más de 70 espacios a lo largo y ancho del país en emisoras territoriales que están vinculados al tema de la música campesina. Y esto no solo ayuda en la difusión de algo que tiene que ver con nuestra raíz y nuestra identidad, sino que además posiciona a los creadores, a los cultores de este género dentro de las emisoras del país. Y esto también ayuda, entre otras cosas, a la difusión, a la divulgación de su obra. En el caso de la ficción, en la televisión cubana es válido resaltar que se mantuvo vivo el espacio de la telenovela cubana al estrenar tres. Podemos juzgar mayores o menores logros desde el punto de vista de calidad y de puesta. Yo soy de los que creo que siempre se puede hacer más, pero lo que sí es innegable, uno es la constancia de mantener un producto que además es de altísimo costo, en medio de lo que te mencionaba al inicio, de la difícil situación financiera que hemos enfrentado, y a la misma vez tiene un reconocimiento de audiencia impresionante. La telenovela cubana sigue teniendo altos índices de audiencia, sigue punteando dentro de los tres programas de más altos índices de audiencia, en análisis que hicimos también por el Centro de Investigaciones Sociales a mediados del año, esto se seguía pautando. La ficción, el humor en específico, este año no ha sido muy feliz, no hemos tenido mucha presencia de programas humorísticos, pero en el caso de la telenovela sí. Y además, en coordinación con el Ministerio de Cultura, nosotros hemos logrado sostener, de manera modesta, pero hemos logrado sostener una producción asociada a los unitarios, dígase telefilmes, dígase adaptaciones de obras de teatro, adaptaciones de cuentos, y en este sentido, yo creo que sí hay una apuesta muy valedera en términos de resultados estéticos. Y además, nos ha permitido, en el caso de la programación de verano, en radio y en televisión, pero en el caso de la televisión, mantener espacios para públicos juveniles, que desde la ficción contribuyan a reflexionar sobre temas cruciales en los que está envuelta la sociedad cubana de hoy. Siete unidades, tanto de la radio como de la televisión cubana, de conjunto con la Unión de Periodistas de Cuba, se encuentran en un proceso de transformación de su gestión editorial, a partir de la modificación de su gestión económica y financiera. Que puede incluso ponernos en mejores condiciones para, una vez implementada la nueva ley de comunicación social en el país, una vez que se haga pública con su reglamento, abrir un camino que está asociado a nuevas formas de gestión financiera para los medios, que contribuye a mayores ingresos en función de contenidos estratégicos. El Sistema Nacional de Educación mantiene un vínculo estrecho con el canal educativo. Asimismo, radio y televisión visibilizaron cada uno de los eventos culturales del país, en alianza con Streaming Cuba. De igual forma sucedió con los eventos deportivos. Por último, es muy importante destacar el 30º aniversario de la televisión serrana, fundada por Daniel Díez, quien desapareció físicamente este 2023, un hito al que se le ha rendido homenaje a lo largo de este año. A pesar de las condiciones económicas, un año 2023 muy activo para la radio y la televisión de nuestro país. Fíjate, la radio transmite más de 500.000 horas al año y la televisión transmite más de 100.000 horas al año. Es en medio de la situación compleja que hemos tenido, logística en sentido general, la sostenibilidad de ese nivel de producción es algo que es significativo.